Hola, soy Doralice González y durante 25 años he sido gerente y dueña de mayoristasdeopticas.com Al registrarte en el formulario que ves en esta página, tendrás acceso al Club Platino donde tendrás la oportunidad de ver y comprar las monturas más famosas en los Estados Unidos y en el mundo entero. Además, al registrarte hoy podrás descargar inmediatamente mi libro 7 Secretos de Éxito en el Negocio de las Ópticas. Regístrate ahora y tendrás acceso a los precios más exclusivos de las marcas más famosas y así podrás comprar de nosotros directamente de mayoristasdeopticas.com el outlet número 1 de Estados Unidos para América Latina. Regístrate ahora.